La mamá de Edith González cree que la actriz todavía está con vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ya ha pasado casi un año de la lamentable pérdida de la conductora y actriz Edith González. Muchos de sus seguidores, compañeros de trabajo, amigos, familiares y fanáticos la seguimos extrañando. En especial, Ofelia Fuentes, quien es su mamá. Y es que la señora Ofelia parece que todavía no asimila que su hija ya no está en este mundo. De acuerdo con Lorena Velásquez, una de las amigas más cercanas de la mamá de Edith González, al parecer doña Ofelia todavía no supera la tremenda tristeza que la aqueja tras haber despedido a su hija aquel 13 de junio del 2019. Hay que recordar que esta actriz perdió la vida a consecuencia de la enfermedad terminal que tenía, la cual le fue diagnosticada en 2016. Velásquez dio una entrevista para el programa de primera mano, en donde ella mencionó que la madre de Edith González se encuentra en una casa de salud en la ciudad mexicana de Cuernavaca. En ese lugar es asistida para que la tremenda tristeza que le causó esta pérdida pueda ser tratada, ya que según Velásquez, esta enfermedad le hace creer que Edith González aún está con vida. En la entrevista transmitida, Lorena Velásquez mencionó, tiene gente que la trata muy bien, van a tratar de quitarle la tristeza porque ella no cree que Edith ya partió de este mundo. Ella lo único que te dice es, Bye Lore, Edith ya no viene a verme, ¿por qué me olvida? Y es que en serio, para ella su hija todavía vive, pobrecita. Está muy pero muy 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 triste, esas son cosas muy fuertes. Y es que de acuerdo con Lorena Velásquez, el hijo de Ofelia Fuentes, Víctor González, fue quien decidió llevar a la señora al centro en donde está en Cuernavaca, para que ella pueda estar rodeada de atención todo el tiempo, ya que en la Ciudad de México ella lamentablemente se encontraba sola. También agregó que el aislamiento, por la situación actual que se vive en México y el mundo, fue un factor determinante para que se tomara esta decisión. Mencionando, estaba solita, no podían visitarla, ya nadie podíamos ir a visitarla. Desde marzo pasado, Velásquez había advertido sobre la tremenda tristeza por la cual la madre de Edith González estaba atravesando. Y es que en una entrevista con la revista TV y novelas, dijo que Doña Ofelia no se deja ayudar y que lo único que quiere es alcanzar a su hija. En aquella ocasión ella mencionó, no quiere nada más que alcanzar a Edith cuando la gente está así. Hay que dejar que digan y que piense lo que quiera, no la vas a regañar. La pérdida de un hijo o hija debe ser lo peor. Y es que días después de que se anunciara de que Edith González ya no estaba con nosotros, Ofelia Fuentes, su madre, se notó profundamente triste por esta situación. Y es que medios internacionales reportaron diferentes detalles sobre la despedida de González en ese momento. Lorena Velásquez había mencionado que uno de los momentos más dramáticos de la despedida de la actriz fue ser testigo del sufrimiento de su madre. Según su relato, Lorena mencionó que Ofelia Fuentes le dijo, me voy a ir contigo hijita. Esto se lo dijo al ataúd en el que estaban los restos de la actriz. En ese momento Velásquez había añadido que Ofelia era una señora que estaba muy frágil, muy, muy, muy triste. En una entrevista, Lorena mencionó, ella tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle, no, no te me apagues, tienes que estar con Constanza, tú tienes a tu hijo, tienes muchas cosas por qué vivir. También se conoció que durante la despedida de Edith González, Fuentes no hallaba consuelo por la partida de su hija. En la ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Jorge Negrete de la Ciudad de México, ella mencionó, se nos fue mi niña, no hallo palabras para darle a mi México, a mi pueblo México, se me fue mi niña, pero queda mi pueblo México. En su momento trascendieron pocos detalles acerca de la salud de Edith González, ya que en ese tiempo la actriz se encontraba alejada de las telenovelas, desde que en el 2016 ella se retiró, principalmente para darle tiempo al tratamiento, por la enfermedad que le había sido diagnosticada en ese año. Fue la propia Edith González, quien hizo público el diagnóstico que había recibido. En un mensaje que difundió por su red social Instagram, ella escribió, Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen, con su amor y respeto. En el 2017, la actriz había mencionado, que había superado este padecimiento. Sin embargo, en abril del 2019, ella tuvo una recaída. Su hermano Víctor Manuel González contó que la actriz se despidió de su médico con una sonrisa, cuando éste le informó que no se podía hacer nada más por su salud. Víctor Manuel, por último, había contado que su hermana dejó este mundo en paz, mientras escuchaba cantar a su hija y a su sobrina. Para una entrevista final, Víctor Manuel mencionó, se quedó dormida, se fue con tranquilidad. Sus hijas, porque incluyó a mi hija, le cantaron una canción, le tocaron la guitarra, ambas le cantaron, y ella fue plácidamente durmiéndose. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y a todas nuestras redes sociales. Para conmemorar la memoria de la actriz Edith González, déjanos aquí abajo en los comentarios, ¿cuál fue su actuación? ¿Qué más te gustó? Recuerda que estamos subiendo videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.